Chicas del coro, bueno chicas ya me metí para adentro, bien pero ya bien apestosa porque sudé la gota gorda, ahorita me voy a meter a bañar, a prepararme para mañana trabajar obviamente, ya saben que soy chambeadora de, digo como luego dicen, pero de corazón, soy chambeadora de corazón chicas, es mi pasión, a mi el trabajo, me encanta entretenerme, ya les he dicho muchas veces, me gusta mantener mi mente ocupada, si no es en el gimnasio, si no es en el jardín, aquí en la casa, ya no he quitado ni lo de Pascua, voy a quitar todo lo de Pascua, ya sé que me estoy atrasando, pero tengo otras cositas que quiero también hacer aquí adentro, no algo diferente, pero quiero pues modificar un poquito las decoraciones y ustedes saben, me encanta, me encanta, esa es mi pasión, mantenerme ocupada, hacer cosas aquí, allá, donde quiera, pero siempre y cuando que lo hagas así con tu, si tienes pasión en hacer las cosas, hazlas con mucho gusto y verás que rápido terminas de hacer tus cosas ahorita me voy a meter a bañar como les digo y a prepararme obviamente y este mañana tengo que trabajar ahorita miren andaba con la cachucha, me la quité me voy a, me voy a pues si a lavar porque ya ven que es ay, para descansar bien a gusto, tranquila y cuando fui con Ana creo que no les, si les platiqué o no, si les grabé ya hasta se me fue la chiva chicas, pero en la mañana que fuimos a hacer un mandado oh si, si les dije que fuimos a hacer un mandado y fuimos a desayunar este nos metimos una mueblería nueva que Ana me había dicho que estaba por aquí cerca de donde vivemos esa apenas la abrieron y me gustó bastante una mesa que me vine enamorada de una mesa de una mesa buffet, así me encantó chicas, me encantó me, me, o sea me, se me llenó se me metió la cabeza así bien fuerte pero dije no, no mi, tranquila, tranquila tú tienes mesa, no necesitas mesas así que tranquila bueno, ya me vine, pero si me traje unos libros que me gustaron bastante parecen ser libros, pero son obviamente imitación es como una, una este pues ahorita se los voy a mostrar y no les, no les grabé ahí en la mueblería porque la señora como que nomás andaba así pues muy buena onda la señora, muy buena gente pero si estaba como que poniéndonos mucha atención hay que si ocupan algo y que esto y que lo otro y como estaba así como muy despejado y nomás estábamos nosotros y ella entonces se me hizo feo como andar regrabando sí le iba a decir que si podía grabarles hay cosas bien bonitas ahí para las personas que viven aquí alrededor pues ojalá y puedan descubrirla y puedan ir no les sé decir bien bien dónde es pero algún día voy a llevarlas conmigo chicas para yo mostrarles y alguien si necesita algo vaya no es muy caro no se me hizo como caro tiene cosas muy bonitas, elegantes y no se me hizo como a comparación de otras no se me hizo caro este y no quise grabarles pero sí les voy a grabar les prometo que las voy a llevar un día conmigo nuevamente y para que ustedes vean dónde andábamos pues bueno déjenles muestro qué compré déjenles muestro chicas miren estas estos son como libros pero no son libros estaban en una mesa de centro que me gustaron bastante cómo se veían y comparé los precios obviamente cómo están en la home goods y se me hizo como un poquito más baratos incluso uno me lo dejó me lo dejó más baratito porque si tiene este como esta peladita aquí esto cuando ustedes vayan a una tienda donde sea aquí en Estados Unidos bueno yo aquí verdad y si tiene una pelada una rascadita lo que sea miren por esa parte me le bajó 8 dólares por esta cosita que tiene aquí este y se me hizo bien me gusta porque son parecen ser libros obviamente estos libros son caros en la tienda pero no son libros comparados de decoración estos si son libros para buscar este cómo decorar tu casa y todo eso esto solamente es una cajita miren si se dan cuenta es una cajita las sierras me gusta ella estaba una base grande así simple una base como una charola y en un lado tenían estos libros así nada más en la mesa así y se veía bien elegante la mesa me gustó bastante así que dije yo me los llevo tal vez los ponga en mi mesa de centro o aquí porque tengo una idea de cómo decorar esta mesa me vine encantada con una mesa que estaba ahí como para ponerla aquí bien bonita chicas pero digo ay no yo para qué quiero otra aparte la que estaba es clarita es como madera era madera más o menos así miren como de este estilo así muy bonita la madera bien rústica pero miren qué voy a hacer esta mesa chicas qué la voy a hacer digo no ese es un vicio dije no 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 por lo pronto no necesito más mesas así que pues me quedo con la que tengo y las decoraciones no importa lo que importa es cómo decoras aunque tengas tus mesas viejitas pero bien limpiecitas se ven bonitas miren así que pues nos quedamos con nuestras mesas nada más hay que decorarlas voy a quitar todos los conejos ya porque ya es hora de quitar todo esto entonces pues ya chicas así como les digo ya voy a quitar todo el tilibrique para ponerme bien bien positiva para decorar aquí ya de pues ya de de pues qué será pues ya es vamos a entrar ya verano ya es como quien dice ya vamos a entrar al verano y ya saben que a mí me encantan las plantas naturales acá adentro yo creo que nada más voy a poner unas dos que ya la tengo chulisísima la que tengo ya y la que tengo arriba la voy a las voy a poner aquí en la casa ya saben que se ven bien bonitas las plantas naturales aparte mis chulas las plantas naturales siento que respiras aire puro aquí dentro de nuestra casa miren qué bonita está esta que tengo acá miren esta es la que les digo que voy a poner por aquí en una mesa de centro o al lado de la mesa de centro en el sofá este esta le voy a cortar un poquito aquí está poquito seca pero miren qué chulada de hojas miren chulada bien negrotas bien bonita aquí le abro la ventana obviamente le pegue el aire el sol bien bonito en las mañanas pero donde quiera que le he puesto aquí en la casa se ve chula o sea le gusta el lugar aparte estas son como que donde quiera que las pongas como que se dan bonitas y aquí le metí de esta de hoja como manchadita miren de esta y le metí de una sola de un solo color miren así y está preciosa miren esta este es otro tipo de hoja y ven esta hoja es negra negra así como bien verde oscura y esta se la puse porque la tenía muy tristecita en una macetita y se la incluí aquí se la puse y miren que bonita está está bonita me gusta y aquí lleva miren hojitas y ya le corté ya le corté ya este la traspasé a otra planta también las puse en otra y bueno ya también voy a recoger allá afuera ya voy a volver a poner mis cosas ahí en el porche porque pues ya viene el día de las madres mis chulas y pues hay que ponernos bien bellas para el día de las madres entonces quiero que mi porche esté bien fresco bien bonito esta es la que tenía afuera en el porche pero la metí porque ya ven que esto iba a caer poling y metí todas mis cosas pero como ya voy a sacar todo pues esta va a ser la mera maciza ahí en la salita está bien bonita me gusta bastante pues está un poquito maltratadita porque pues yo así la compré esta ya me la dieron hasta en descuento cuando yo la compré porque pues como quien dice la estaban rematando porque estaban medio feas cuando ya entra el frío y miren yo la salvé pues ahí la traigo ahí la traigo miren bien bonita me gustó bastante entonces esta es la que pongo allá afuera y pues ya chicas eso es lo que les quería decir también ahorita de mis plantitas mis chulas que bonito es andar afuera en el jardín poner las plantas y que te llenen con este ramito de flores que precioso miren está super chulo 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 chicas estas flores están chulas están bien bonitas vean oh my goodness me encantaron mucho me encantaron miren me gustaron bastante así que pues ya tenía rato que no me atrevan estas florecitas y ya extrañaba y que me llegan con mis flores dije no pues wow están chulas bien bonitas me encantaron dije déjense de flores no se los mostré a las chicas del coro dije no ahorita se los muestro estos palitos son los que voy a pintar son dos miren los compré con diseño y estas son las macetas que les digo que le voy a dar otra pasada porque se me terminó la pintura le voy a dar otra y así estaba el antes y el después ahora obviamente le falta una pintada esa es la maceta que les digo que está bien grande que la compré antes de que entrara el frío las tenían en especial y como se dan cuenta pues ocupa bastante tierra entonces pues le voy a dar una pintada porque así como que se la comió un poco el sol y allá está mi carretilla mi transporte mi transporte de mis tiliches ya saben es mi carretilla y esta son las que les digo que eran tres como el par de tres me gustó bastante porque les voy a poner diferentes plantitas para que se vea muy bonita entonces las voy a dar una pintadita están nuevas igual las voy a llenar de tierra porque miren no hay por eso es que yo compré la tierra no estoy seguro si me alcance pero pidiéndole a Dios siempre compré bastantes bultos pero como ocupé para mis plantas que planté acá abajo en el piso pues ya me llevé algunos bultos espero en Dios que me alcance y este es el que pues les había mostrado en el video anterior si es que no va pegado con este esta ya ven la voy a pintar ahorita porque la voy a usar en las decoraciones de verano así que vamos a ponernos bien chambeadoras chicas no sé que tú ves en mí mi amor ya no dejes de mirarme que ya me gusta quien soy contigo me siento en control era el balance en este mundo en tu poco humor se volvió ese chico que hablo en mis canciones esas madrugadas hermosas conversaciones se volvió ese chico que quería ver otra vez y me enamoré a volverlo a ver tú me ves tú me ves como nadie más bebé me diste alas para que vuele pero motivos para quedarme tú me ves como nadie más bebé tú me curas cuando más me duele sé que siempre has sabido amarme miren chicas a poco no se ve la diferencia vean la que está más blanca y esta que está más deliciosa se ve más bonita la que está más blanca es que eran como entre gris color cantera y realmente pues no me gustan así me gustan que se vean más blancas porque le voy a poner un arreglito a esta y para que resalte el blanco resalta más porque si se fijan no son blancas blancas son como entre grises como color cantera color concreto entonces miren la diferencia déjenles hacer con la cámara la diferencia si es diferente miren el color vean la grandota ya está pintada y estas todavía no las chiquitas pero vean ahorita las voy a dejar las tres blanquitas bien bonitas las tres hola hola ya llegó la vecinita chicas bueno chicas pues seguimos con la planteada créanme que le saqué una raizota a esta planta que está aquí que es esta miren de la planta que tenía el año pasado pero esta raizota como que no la dejaba y estaba en medio y no sirve ni para nada en realidad estas son las que puse que son estas son dos diferentes venían en este paquetito y se llaman no sé cómo se llaman estas pero son estas no sé si se enfoque ahí está son estas por si las quieren buscar búsquenlas así se llaman así este son estas miren yo sé que están un poquito juntas pero quiero que se vean como ya cuando estas crezcan se van a hacer grandes así y no estoy segura primero quiero asegurarlas todas mis macetas por eso es que nomás voy a poner dos porque siempre si pongo mucho acento que se va a ver muy amontonado porque estas cuelgan esta la fíjense que conseguí una el año pasado y me reprendió estas se secan y vuelven a crecer ahorita les voy a echar un poquito de comida que es esta miren esta esta es la que le pongo adentro de la como se dice la misteo en la tierra y ahorita le pongo un poquito porque esas están están como medias amarillitas porque no les he puesto pero se ponen bien verdes como de este color miren de este color ahorita se ven como amarillitas porque les falta atención entonces estas cuelgan antes compraba de otras que son como hoja grande y cuelgan bastante pero estas ya me reproducieron y dije pues ya no tiene caso estar comprando de las otras estas también cuelgan bien bonito bonito así grandote y estas cada año se dan así que siento que con esta se va a ver bonita y estas colgadas al lado esta se riega hagan de cuenta que es como una guía y se va a llenar aquí bien de esto ya verán ya verán miren así se va a ver así se va a ver esta ya se va regando entonces ya no tengo espacio para ponerlas y antes de que se me riegue las voy a poner aquí y ya cuando esta se ve bien bonita va a colgar para abajo les digo que cada año yo ponía de otras pero el año pasado se me ocurrió comprar esta y la había puesto en otra maceta pero este año digo la cambié aquí cambié una ramita era una ramita chicas así ya se hagan de cuenta que un pedacito le puse allá y dejé aquí miren ya como va de una plantita hice bastante y de esta si quiero puedo poner en otra planta y por igual se va a llenar se me hace que le voy a arrancar un poquito porque esta está más tupida para ponerle a esa que está ahí entonces esta la voy a ahorita la voy a revolver y voy a ver si no trae una raíz abajo y quiero sacarle esta guía un poquito nada más para ponerle a otra a otra que voy a hacer ahí enfrente de la casa este le voy a poner un poquito de raíz me voy a llevar esta yo creo miren con esta que me lleve vean a ver cómo se va a rellenar la que voy a poner ahí enfrente o tal vez le quite otro poquito no sé a lo mejor le quito otro poquito pero más o menos así le voy a dejar solamente un espacio y esta me la voy a llevar a la otra que voy a plantar y este estas miren les iba a mostrar que estaba entre pintar las blancas o negras pero como que las negras se me hacen muy apagadas en maceta primero las voy a miren todo esto se lo voy a quitar para que se le caiga todo esto le voy a limpiar le voy a como lijar para que se le caiga y las vamos a pintar de este color como color así se van a ver miren esta nomás le eché para ver cómo se veía y me gustó como si fuera de metal como si fueran de metal y miren qué bonito se ve obviamente aquí todavía le voy a quitar le voy a raspar nada más le calé a ver cómo se veía este o en blanco y se me hace que se ven bien chulas estas cuando el sol está bien caliente esto brilla bien bonito como si fuera un metal pero miren así de chula se van a ver así que las vamos a pintar de metal hola y esta también la voy a pintar de metal porque esta es este la iba a pintar blanca y con esta voy a hacer una creatividad también que tengo planeada está bonita si le voy a poner esta entonces este pues todavía me falta pintar estas y las que pinté ayer ya terminé de pintarlas miren tengo bastante trabajo aquí afuera ya las terminé de pintar ayer les las pinté todas nomás que ya era la noche ya no pues ya no se veía entonces estas ya están listas ya para como quien dice ya ahorita las vamos a hacer esta vamos a arreglar esta y estas tres son las que ahorita pienso poner pero voy a juntar como está bien grande chicas siento que en la noche estaba pensando y dije para llenarla de tierra se me hace como muy como les dijera se me hace como como mucho como mucha tierra ponerle aquí está muy honda entonces quiero llenarla como de esto miren de estas cosas porque aquí tengo bastante en el patio y le voy a echar bastantes de estas primero para que se llene no llenarla por más o menos una parte y encima ponerle tierra porque ya se imaginarán las plantas no van a llegar más que aquí como por aquí así entonces no tiene caso que yo la llene de tierra o sea puedo ponerle aquí al menos que te plante un árbol grande entonces sí pero como las plantitas no si sea el caso aquí le pongo de tierra es suficiente y era lo que estaba pensando en la noche dije yo creo que es lo que voy a hacer esas ya están listas ahorita las voy a echar para arriba también y creo que ya es todo y miren la cosita que pinté ya ven que se las mostré que estaba bien oxidada bien fea pues miren chicas el cambio vean ustedes la ya ven parece a fierro viejo parece que ya no servía como que ya no le iba a sacar vida pero miren aquí tengo planeado ponerle este pues algo muy bonito voy a voy a ver este si tengo ya algo algo bonito que de decoración que yo tengo que le voy a poner aquí así que pues yo luego les voy a mostrar como va a quedar ya decorada estas otras dos ya saben que estas son iguales que las que plantamos ahorita las que les mostré ahorita lo que vamos a hacer es vamos a este ponerle comida yo le digo comida pero es como abonito pues para que floreen a la tierra para que este floreen y las vamos a empezar a plantar miren solamente las saco las saco nomás que a veces es que si traen como les digo que acá abajo se siente como acá abajo se siente como miren es que les digo que la planta que yo tenía aquí abajo si traigo unas raizotas y se alcanzó a raizar miren se alcanzó a raizar ahí viene miren se alcanzó a raizar bien feo miren miren entonces pues esta ya trae comida y no quiero que esa raiz le vaya a afectar a la plantita por eso también estoy como que poniendo la ondita y así la vamos a poner ahorita le voy a echar tierrita de la que traje ya le puse pero le voy a poner pues más entonces vamos a poner de dos colores para que se vea bien bonita igual como la otra esta es esta ya les mostré igual que la amarilla esta es la misma este dice la señora que allí de la necería que estas se extienden también muy bonito que se florean muy bonito vamos a ver estas yo no las había traído la verdad es mi primera vez que uso estas voy a ver que tal se ponen si me gustan para el año que viene vuelvo a poner estas pero si no pues como ustedes se dan cuenta mis chulas pues tengo que calarle de unas y de otras cada cada temporada para no tener la misma pues y ahorita obviamente le vamos a echar un poquito más de tierrita de la que compramos para que se queden bien como les digo primero voy a asegurar todas las plantitas y ya después si sobra si sobra una o como sea la voy a mistear porque la grandota que les mostré que voy a poner enfrente la grandota que compré le voy a poner de varias para que se vea bien bonita y le voy a poner un poquito de esta para que cuelgue ya ven que se ven bien bonitas cuando pones de diferentes como que se ve más bonito cuando le misteas de mucho y este así quiero ponerla aquella y les digo que si me sobran un poquito más de plantitas pues voy a a meterle otra aquí tal vez no quiero muy bien porque sé que esta se extiende les digo entonces este le vamos a poner un poquito de esta aquí para que es que está como amarillita les digo pero se va a ver bien bonita esta le va se va a enraizar y ya verán como va a colgar de bonito de mi se van a acordar cuando miren la plantita van a decir ay mami que bonita ya está como quiera ya trae comida abajo y así quedó ya después les voy a mostrar obviamente le dejé este espacio porque sé que se va a venir para acá por eso las pego un poquito más para acá porque quito de ahí espacio y aquí para que se se extiendan para acá ya verán se van a poner bien bonita ya les voy a mostrar cuando ya termine de poner con este vamos a atornillar este aquí se va a poner este palo pero se va a detener para que no se mueva ustedes saben porque le vamos a poner una lamparita aquí solar una lamparita solar aquí se va a conectar y lo voy a llenar como de esto porque les digo que es mucha tierra la que le pondría le voy a llenar de puro de esto y encima le voy a echar la tierra entonces la vamos a sentar aquí para que no se mueva y este y así la vamos a poner así que y aquí alrededor pues le voy a poner plantitas entonces esto va a ser como que algo diferente le compré una lucecita para ponerle aquí y una así como 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 tipo así ahorita se las voy a mostrar ya cuando esté terminada cuando esté terminada les voy a mostrar pero más o menos se van a dar una idea que es lo que les quiero decir ya nos cayó la noche pero aquí andamos todavía así es como les digo que vamos que está el este es el que les digo que así yo lo quería para cuando haga frío y haga aire o sea yo sé que la tierra está bien pero la tierra cuando está mojada se aguada entonces no es seguro y ya quedó bien seguro lo voy a llenar de puros como champiñones de lo que tienen los árboles para no ponerle tanta tierra y miren miren chicas miren esto miren esto y luego le vamos a poner esta esta la compré de la Tractor Supreme y esta va a ir aquí o sea que en realidad no mal íbamos a poner esta lamparita pero como fuimos a comprar este los líquidos para las plantas y mire esta y dije ay no yo la quiero aunque ya haya comprado esta pero mira así miren va a ir así y se va a ver así entonces va a alumbrar aquí en la noche cuando se apaga la luz se va a ver bien bonito porque va a alumbrar la planta y se va a ver bien bonita la planta aquí ahorita les muestro cuando ya esté terminado bueno chicas seguimos con el siguiente paso y le vamos a llenar de puros de estos los junté todos los que había aquí en el árboles todos los que estaban aquí en los árboles de la casa junté y todavía tengo que juntar más esto que hacen falta esto que hacen falta miren aquí la vamos a llenar de esto para que obviamente evitar llenarla de tierra porque pues para llenarlas de tierra esta carajo estas macetas son demasiado grandes entonces ya que la llenemos de tierra le vamos a poner las plantitas y las plantitas se las voy a poner de todos colores de todos colores para que se vea bien chula la maceta bien chula ahorita vamos a llenarla de tierra ahora la vamos a llenar de tierra todo es un proceso chicas todo es un proceso ya bien que ayer las pinté ayer ya me dediqué a pintarlas y ahora pues quiero ya dejarlas con la con las este quiero llenarlas de pues si de tierra quiero llenarlas de tierra para que a esta madera no le pasa nada porque pues obviamente esta madera es de es de este y como les digo no tiene caso es de pino verde la madera pues es es como si fuera de porche pues y como les digo de todas maneras chicas déjenle prendo aquí a la cámara para que se pierda la luz ahí está como les digo chicas de todas maneras no hay necesario de que se llene desde abajo que haya tierra abajo porque pues en realidad las plantas no van a enraizar hasta abajo por eso les digo no tiene caso que yo le ponga tanta tierra hasta abajo sabiendo que las plantas solamente raizan aquí de arriba entonces como no es un árbol les voy a plantar son puras plantitas pequeñas no necesito poner las plantas hasta abajo digo ponerle tierra hasta abajo porque la planta pues se va enraizando donde va acomodándose el lugar por ejemplo miren ahorita voy a tratar de aventar la tierra pues si voy a dar lo que más pueda para abajo y quedó bien macizo quiero ver que no esté chueco no no está chueco ay dios mío que bonita se ve y como es blanco y las lamparitas son negras se ve chula se ve chulada mañana les voy a mostrar como va a quedar el resultado de todas maneras porque pues ahorita ya es tarde y lo que quiere es llenarla de tierra como quiera ya está viendo el proceso ahorita voy a tratar de llenarla de tierra ya mañana les muestro porque ya es noche para que ustedes vean como es que va a quedar ya terminada pero miren que bonita se ve la lamparita esta todavía no se carga pero mañana con el sol porque son solares se va a cargar a esta también le puse estos miren para no llenarla de tierra porque se lleva mucha tierra y para las plantitas que le voy a poner en realidad pues no ocupa como que llenarla de tierra hasta abajo toda esta parte es como una cuarta de pura tierra lo que le voy a poner así que si ustedes tienen macetas grandes o no quieren comprar plantas grandes porque se van a llevar tierra no se preocupen mis chulas llenenlas de lo que ustedes quieran y aquí le ponen la tierra y la tierra se va a ir acomodando poco a poco al final al final esto le sirve también miren con esto la voy a llenar esta si la voy a llenar de tierrita esta si porque esta chiquita pero esta si todavía esta grandecita miren esta grandecita así que este la voy a llenar de tierra chicas de esta pues y ya después le pongo la tierra ahorita la voy a llenar miren aquí ando de vuelta con las macetas ya las terminé de pintar miren que chulada mañana se las voy a mostrar en el día que bonita quedaron ahorita se ve así porque ya está oscuro pero quedaron bien bonitas vean y ya planté la camelina yo no sé como les dicen creo que la muchacha de la nursería me dijo que les decían de otra forma yo les digo camelina mañana en el día se las voy a mostrar porque ya es noche y todavía aquí ando no más que la luz todavía me ayuda miren mañana se las voy a mostrar y aquí tengo todo mi tilibri que estoy pintando esta también miren esa también estaba horrible ya parecía que la quería tirar esta ya la iba a tirar y que le doy una rastreada con la escoba le quité toda la tecata que estaba fea y que me pongo y que la pinto y miren quedó bonita también igual que esta no más que esta le voy a dar otra pasada en la mañana porque ya no miro bien y allá tengo una alumbrada que tiré muchas hojas que ya estaban horribles limpie bien aquí en la orilla mañana les muestro bien porque miren ya se hizo noche miren chicas ya puse esta maceta le hice un hoyito para poner la la camelina esta esta chula miren que chulada de camelina entonces lo que hago yo le pongo como toda les he mostrado así le pongo esta para que obviamente tenga este pues se puede hacer comida bono entonces ya se la misteo y pongo la la plantita la plantita se puede colgar porque trae un alambre si la quieren colgar pero como las las macetas mías estas están grandes entonces yo la voy a meter ahorita ahí para dejarla así miren como está esta así la voy a dejar entonces ahorita la voy a acomodar y ya cuando la meto queda como el hueco aquí alrededor pero yo le acomodo tierra aquí tengo la carretilla y ya la tengo también misteada de pues de comida para que floree como abono pues yo le digo comida pero es abono para que floree se la misteo para no estarle poniendo cada rato entonces esta se le pone como una vez al mes y con esta tiene si es que necesita si ves que está bien floreada no le pongas es esta la consigues en en Walmart porque en Home Depot no en Lowe's no la encontré ni en Home Depot en Walmart la venden por si a ustedes les interesa y este es el que yo usé para pintar las las macetas si ustedes lo quieren comprar lo venden en Lowe's y en Walmart también si lo quieren comprar tómenle captura si es que les gustó el color y si no de todas maneras se los comparto porque de repente me preguntan Noemi donde compone el color de las macetas es este es este miren y aquí tengo esta pues ya les mostré mañana se las muestro bien porque está oscuro miren el muchachito me anda ayudando a hacer desastre miren con su carretilla echándole la tierra al perro ya sabrán que andas haciendo con la carretilla mejor y me encontró mis tiliches allá ay con el moco de fuera ay mi amor trae hasta las botas ahora anda de toda bota te faltó tu sombrero mañana te lo pongo y te lo pongo y te lo pongo